Un legislador opositor visitaría el penal de libertad donde tenía acordado con el narcopreso Betito Suárez que éste le entregaría armas. Así consta en datos reservados del Departamento de Inteligencia Penitenciaria a los que accedió subrayado. El recluso Betito Suárez está sindicado como narcotraficante con influencia en barrios de la zona oeste y en Ciudad Vieja de Montevideo. A éste y a otro delincuente que lideran dos bandas narco, esta operación les serviría para desestabilizar al Instituto Nacional de Rehabilitación que les ha quitado prebendas en los últimos tiempos. Inteligencia Penitenciaria tiene información de que las dos organizaciones controlan el negocio clandestino de armas y de drogas de todas las cárceles y fuera de ellas en todo el país. Se les atribuyó relación con grupos narcos extranjeros, como por ejemplo el Comando Vermelio de Brasil. Fuera de la cárcel estas bandas se enfrentan y ajustan cuentas recíprocamente, lo que ha incrementado la cantidad de homicidios. Sin embargo, en este plan de enchastre al gobierno actúan unidas. Luis Alberto Suárez, alias El Betito, es el jefe de Víctor Carlos Alves, el carliño, quien asesinó en un baño del Penal de Libertad a Mario El Marito Sosa, uno de los delincuentes más temidos de la cárcel. El líder de la otra banda es Álvaro García Madruga, el mismo que se escapó el año pasado del centro de quemados del Hospital de Clínicas, tras haberse desfigurado el rostro mordiendo un cable pelado de electricidad.